El mensaje que traigo es un mensaje de ánimo a la comunidad judía argentina. No soy quien para dar lecciones a nadie, soy un judío de a pie. Que a Kadosh Urujú me ha puesto aquí para ser rabino, pues a ustedes les habrá puesto para ser médicos, a otros les habrá puesto para ser agricultores, a todos nos ha puesto en un lugar para que construyamos para sus hijos y sus hijas un mundo mejor, un mundo más racional, un mundo más pacífico, un mundo más digno de ser el reino de Dios. Y para eso estamos judíos y no judíos, todos los hombres de buena voluntad que quieren unirse a esta divina labor están invitados. Yo me he sentido no invitado, sino convocado, impulsado, impelido, de una manera irresistible a participar en esta labor de esperanza, en este nuevo mundo que todos queremos y deseamos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Que Dios nos ayude. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Ya anunciamos al comienzo del programa que vamos a poder disfrutar de la música de la Filarmónica de Israel. Esta Filarmónica que no se presentaba en Argentina desde hace cuatro años, estuvo hace muy poquito en nuestro país, dirigida por Sui Meta, este gran director que está al frente de la Filarmónica de Israel desde el año 1977. Los conciertos que dio en Argentina fueron benéficos, todo lo recaudado se destinó a la Fundación CEDACA, al Hogar para Ancianos, Ledor Bador, y al Abizo de Argentina. En este programa entonces vamos a poder compartir fragmentos del recital que diera en el Gran Rex la Filarmónica de Israel en Buenos Aires desde la mano de Sui Meta. Nos vamos a un corte entonces compartiendo el primero de esos fragmentos que vamos a poder tener en el programa. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros escribiéndonos a ese es nuestro email para cualquier consulta, cualquier comentario, va a ser bienvenida la comunicación que ustedes nos escriban. Ahora sí entonces, la pausa con música. La Filarmónica de Israel 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 Seguimos en Amiga para Todos. Como ustedes saben, nos gusta en este programa estar cerca de los creadores, de la gente que piensa, presentarlo a ustedes, material que nos parece interesante, y en este caso doble o triplemente interesante por el tema y por el autor. Estamos con Gustavo Peretnik. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Quién presenta su libro, Matar sin que se note? Estamos tratando de mostrar el último libro. ¿Cuántos libros tenés ya escritos, Gustavo? Este es el número 13. Número 13. El ataque de los ayatolas a la Argentina, el encubrimiento del caso AMIA y el fiscal. Ese es el subtítulo del libro. Lo pude mirar un poco. Se presenta como una novela, pero hay mucho de la investigación del atentado a la AMIA real. ¿Cómo lo encaraste? Diría que es una crónica novelada. Lo que cuenta el libro no es ficción, es todo lo que ocurrió realmente. Pero para hacerlo más llevadero, más o menos, está narrado en forma de novela. Cuando vos decís que el libro cuenta realmente, ¿te referís a cuenta realmente cómo fue la investigación del atentado y el atentado? Sí, la investigación del atentado ha demostrado cómo fue el atentado. Y me aprovecho de tu pregunta para decir que acá no hay opiniones. Es decir, la investigación ha probado, sin ninguna duda, lo que se llama con hechos judicializables, quién cometió el atentado, dónde se planificó, cómo se perpetró, cómo lo trajeron al que se inmoló, Ibrahim Berro. Los detalles se saben enteros, todos, sin ninguna duda. Sí, falta mucho de la conexión local, falta mucho de lo que pasó en Argentina, ¿no? Es lo de menos. Es decir, si se sabe, hubo una colección local que se conoce bien, que es la conexión local encabezada por Mohsen Ravani, que era el jefe, el agregado cultural de la embajada iraní en la Argentina y que montó un aparato logístico que le pudo permitir hacer el atentado. El resto son protagonistas muy menores y poner el énfasis en ellos es continuar con este confusionismo que repite una y otra vez, ojalá algún día sepamos lo que pasó, ojalá algún día sepase, se sabe todo, absolutamente todo se sabe del atentado. Pero digo, por un lado, si pensamos que como argentinos queremos vivir en un país que sea más seguro, donde si alguien acá participa en una maniobra que puede venir financiada desde afuera, planificada desde afuera, digamos, a todos nos gusta saber que incluso si hay más aún policías o gente de organismos de seguridad que no hicieron lo que tenían que hacer, o peor aún, hicieron lo contrario, cometieron un delito, estaría bueno también que sean castigados. Y nos gustaría que si fueran las cosas así, en efecto se los castigara. Pero si no fueron así, seguir insistiendo con eso y rogar que Ibrahim Berro sea argentino es sencillamente desviarte. Acá no hubo policías bonaerenses involucrados en el atentado. No hubo, esto está demostrado, no tiene nada que ver con el atentado. Entonces seguir insistiendo en eso como si fuera un fantasma de que hay factores aquí es desviar la culpabilidad central que es de la República Islámica de Irán. Esa es la culpa. Sobre eso tenemos que poner todo el énfasis. El resto son detalles. Seguro que hubo nazis locales que se alegraron de que pusieran la bomba en la AMIA. Pero los iraníes no actúan en connivencia con nazis locales porque no confían en ellos. Ellos generan su propio aparato. Tenían centenares de estudiantes iraníes estudiando en universidades. Vamos a ese punto entonces. El libro plantea un relato, como decís, novelado de qué sucedió. ¿Cuál sería la tesis central entonces de lo que ocurrió? Me cuesta un poco decir la tesis de lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que Irán planificó este atentado, decidió atacar a la Argentina por distintos factores que podemos analizar. El 14 de agosto de 1993 se hizo la reunión en Mayad, en donde se distribuyeron los roles. Le encargó al Hezbalá a hacer el atentado. Trajeron por medio del Hezbalá a Ibrahim Berro, que fue quien se autoinmoló. Y el resto son los detalles. Teyeltín es el que vendió la tráfica, etc. Esto es lo que el libro cuenta. Ahora, esto no es una idea. Y te digo por qué insisto tanto. Porque después viene de Elía y te dice, no, en realidad lo hizo Israel. Y viene otro y dice, no, lo hicieron los montoneros. Un tercero y lo hicieron los marcianos. Y ganan con ello algo muy importante. Y es que todo parece ser una opinión. Acá hay un trabajo de 5 años de un equipo profesional de 40 personas, dedicado full time a esclarecer la verdad, que llegó a la verdad y la publicó en un dictamen del 26 de octubre del año 2006, de 802 páginas. Un dictamen que muy poca gente se toma el trabajo de leer y no los culpo. Ahora ya pueden leer el libro, que es mucho más fácil y más amén. El libro es casi como una versión resumida y novelada de lo que hay en la justicia. Podrías llamarlo así. ¿Por qué no? Con algunos datos más, pero básicamente sí. Se podría llamar al libro una novelización del dictamen. Este dictamen no trae opiniones. Muestra claramente, con hechos judicializados, quién cometió el atentado, quiénes fueron los responsables. Entonces, seguir dando vueltas sobre, bueno, pero ¿dónde está la conexión local? Ahora insisten, ya no en una conexión local, sino en una conexión local, pero queremos una conexión local nacional. Hasta que no le digas... No, no, está bien, pero yo entiendo, pero si vos querés ver a alguien preso, ¿o no te preocupa ver a nadie preso? Pero decididamente, pero vamos a plantear lo fundamental. Los que tienen que estar presos hoy en día no pueden estarlo porque están protegidos por Irán. Entonces, entonces... Sí, hasta los ascendieron a ministro algunos. Correcto, los designaron ministro. ¿Vos sabés que en los discursos que se hicieron para conmemorar el atentado casi no se menciona a Irán? Irán, en el discurso de juventud no se mencionó la palabra Irán una sola vez, se vuelven con Nene, Nicola, Chazorri... No, en el acto central se mencionó. Pero muy poco. Es decir, lo fundamental en lo que deberíamos poner en frente es que la Argentina cortó relaciones con Irán. Es como Inglaterra, en 1941, tiene una escuela que se llama la Escuela del Tercer Reich. Hoy Argentina tiene una escuela que se llama Escuela Islámica de Irán. Vos recién mencionabas a la Escuela de Estado de Israel, pero hay una escuela que se llama, no Irán, República Islámica del Irán, que supongo que festeja la revolución islamista. ¿En las Naciones Unidas planteó esto? No rompió relaciones. El caso debería ir al libro Guinness de récord, en donde un país recibe dos bombas de una potencia extranjera que le matan 100 personas en la calle y no rompe relaciones con el país por motivos comerciales u otros.